Estamos aquí en la cancha deportiva de Vía Libertad, realizando una intervención sanitaria. Lo que se está desarrollando en esta intervención es dar las atenciones por atenciones de medicina, vacunaciones, o sea, inmunizaciones. Estamos viendo también lo importante de esta pandemia es la salud mental, en etapa niño, en etapa adolescente, en etapa adulto y en etapa de adulto mayor. Se están realizando las atenciones de medicina general y para culminar en esta pandemia se está dando lo que es dosaje de COVID-19 y en caso de que encontráramos positivos, darles también el tratamiento. Gracias a la ayuda de la municipalidad o de ustedes, a la prensa, de que nos apoyan porque hay gente que no tiene ni dinero. Y acá venimos con seguridad de que nos cuidan, nos protegen y nos dan todas las facilidades. Están trabajando bien su función y gracias a ellos estamos muy agradecidos de Vía Libertad. Yo creo que están desempeñando muy bien porque la población lo necesita, porque realmente, mira, esta pandemia nos ha dejado mal. Hay que aprovechar esta oportunidad que nos da la municipalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!